Música Mantengamos siempre en alto sus pilares, de la ciencia, el deporte y lo marcial. Mantengamos siempre en alto sus pilares, de la ciencia, el deporte y lo marcial. Son curados los ganados en Galí, con los esfuerzos de tu juventud. Guiados siempre de amor y de tesor, de nuestro amigo y digno profesor. Orgulloso de ti, siempre orgulloso, con prestigio y decencia esclavaremos. Somos del día real, líder en Galara, vino colegio de renombre nacional. Somos del día real, líder en Galara, vino colegio de renombre nacional. Música Mantengamos siempre en alto sus pilares, de la ciencia, el deporte y lo marcial. Son curados los ganados en Galí, con los esfuerzos de tu juventud. Guiados siempre de amor y de tesor, de nuestro amigo y digno profesor. Orgulloso de ti, siempre orgulloso, con prestigio y decencia esclavaremos. Somos del día real, líder en Galara, vino colegio de renombre nacional. Somos del día real, líder en Galara, vino colegio de renombre nacional. Gracias. 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 Gracias.